En el siguiente vídeo hablaremos acerca de los costos de una actividad y veremos diversos ejemplos asociados a este tema. Los costos de una actividad son los siguientes. En primer lugar tenemos los costos implícitos o de oportunidad. En economía principalmente se les conoce como costos de oportunidad. El costo de oportunidad de una decisión económica que tiene múltiples alternativas será el valor de la mejor alternativa o la mejor opción que no se realiza por llevar a cabo alguna actividad. En segundo lugar tenemos a los costos explícitos que son aquellos desembolsos de dinero o pagos que se realizan en cualquier actividad. Ambos costos, los de oportunidad y explícitos, sí son considerados a la hora de tomar decisiones. En tercer lugar tenemos a los costos hundidos que son aquellos costos que alguna vez fueron explícitos y que ahora son completamente irrecuperables. muchas veces nosotros cuando desarrollamos alguna actividad pagamos por esa actividad y luego de que pagamos nadie nos va a devolver ese dinero, por lo tanto se transforma en un costo irrecuperable o hundido. Este tipo de costos como ya veremos no se consideran en la toma de decisiones. Veremos ejemplos de cada uno de estos tipos de costos. En primer lugar veremos un ejemplo acerca del costo de oportunidad. Vamos a suponer que usted ha recibido una herencia que le han depositado en su cuenta corriente del banco. ¿Cuál es el costo de oportunidad de dejar ese dinero en el banco depositado? Entonces, si nosotros decidimos dejar ese dinero en la cuenta del banco, nosotros debemos tener en cuenta la alternativa o la mejor alternativa que nosotros estamos dejando de lado por dejar ese dinero en la cuenta corriente. En este caso, la mejor opción o la mejor alternativa que estamos dejando de lado es invertir ese dinero. Si no voy a tocar ese dinero y lo voy a dejar meses en el banco, mejor es dejarlo a lo mejor en un depósito a plazo o en un fondo mutuo o en cualquier otro tipo de inversión que yo pueda realizar. En segundo lugar tenemos a los costos explícitos y haremos una comparación entre lo que son los costos de oportunidad y los costos explícitos. Vamos a suponer que usted trabaja en una cafetería, puede ir los días que quiera y a usted le van a pagar de acuerdo al número de clientes que atienda. Usted ha decidido tomarse el día libre y salir a ver una obra de teatro que a usted le gusta mucho. El costo explícito de ir a ver una obra de teatro es lo que usted va a gastar en la entrada de esta obra de teatro. Por otro lado tenemos el costo de oportunidad. Cuando usted decide ir a ver esta obra de teatro, usted está teniendo en cuenta lo siguiente, está considerando que no está yendo a trabajar y que está dejando de ganar por los clientes que usted atiende. Sin embargo, llevó a cabo esta decisión de ir a ver la obra de teatro porque es una decisión que le genera mucha satisfacción, pero sí tuvo en cuenta lo que iba a dejar de lado por ir a ver esta obra de teatro, que en este caso es el costo de oportunidad. Ahora veremos un ejemplo acerca de los costos hundidos y haremos una distinción con los de oportunidad. Vamos a suponer que usted tiene 10 mil pesos para gastar este fin de semana en alguna actividad de ocio y usted está indeciso entre tres alternativas posible. Primero, ir al cine con un amigo y gastar esos 10 mil pesos. Segundo, no gastar esos 10 mil pesos sino que dejarlos ahorrados e ir al Cerro San Cristóbal que tanto le gusta. Y en tercer lugar, está indeciso entre ir a comer a un restaurante con ese dinero. Entonces vamos a suponer que llega el fin de semana, usted toma su decisión y finalmente va al cine con su amigo. Si usted va al cine con su amigo, está dejando de lado las otras dos alternativas, que era ir al Cerro San Cristóbal y ir a comer a un restaurante. Entonces, usted cuando tomó la decisión, si las tuvo en cuenta, si las consideró. Por eso se dice que el costo de oportunidad se considera a la hora de tomar decisiones. Entonces, el costo hundido sería el siguiente. Usted llega al cine, explícitamente, usted desembolsa dinero, paga el dinero por la entrada al cine y una vez que se sienta a ver la película, usted se da cuenta que la película que tanto usted esperaba ver y que quería ver en su idioma original está traducido al español. Y a usted le desagrada muchísimo ver las películas en español. Tanto le desagrada que usted prefiere irse del cine. Pero ahí usted empieza a pensar en lo siguiente. Usted pagó una entrada por llegar al cine. Para usted es tan importante esa película que usted sabe que, pase lo que pase, nadie le va a devolver ese dinero que pagó por la entrada al cine. Es decir, se transformó en un costo hundido o costo irrecuperable una vez que entró a la sala de cine. Entonces, en la toma de decisiones, a usted no le va a importar lo que pagó por la entrada de cine porque nadie le va a devolver ese dinero. A nadie le importa si usted se queda o se va del cine. En cambio, usted lo que va a pensar es lo siguiente. ¿Qué podría estar haciendo yo en este momento en lugar de quedarme viendo algo que me desagrada? Entonces va a estar pensando en ese momento en su costo de oportunidad. Que es, por ejemplo, ir al Cerro San Cristóbal. Está bien, ya se gastó la plata, pero ir al Cerro San Cristóbal es una mejor alternativa que usted podría hacer con su tiempo en lugar de pasar dos horas en un asiento con algo que le desagrada. Entonces, cuando usted toma su decisión de me quedo en la sala de cine o me voy, lo que va a tener en cuenta es lo que podría estar haciendo con ese tiempo. Es decir, ¿qué actividad me genera mayor bienestar? En este caso, ir al Cerro San Cristóbal en lugar de quedarme viendo una película que me desagrada. No va a considerar, en este caso, el valor de la entrada, porque es un costo completamente irrecuperable, sino que va a considerar lo que podría estar haciendo con su tiempo. La mejor alternativa posible.